Es el libro de 140 páginas que circula en internet y que se denomina Herramientas para la Lucha. Con una descripción metódica y de manera detallada, entrega claves de cómo realizar acciones de sabotaje, es decir, ataques incendiarios en contra de empresas forestales, iglesias y predios agrícolas. Asimismo incentiva a sus lectores a sumarse a la lucha y con ello a las acciones violentistas. Manual de atentados, que ya está en manos de la Fiscalía, un organismo que ordenó una investigación para conocer el origen de este documento. Se recibió el día de ayer una denuncia con un instructivo, determinándose por el fiscal regional que se iniciara una investigación a cargo de la Fiscalía de Alta Complejidad. Esta investigación está a cargo del fiscal jefe de la Fiscalía de Alta Complejidad, quien iniciará entonces la diligencia y la indagatoria despachando una orden de investigar a la Policía de Investigaciones. Evaluar si existe alguna relación entre ese antecedente y otras investigaciones que ya se han iniciado, que se han terminado, que están en curso. Eso nos vamos a poder determinar una vez que logremos reunir todos los materiales para poder compararlo. Aún no se tiene certeza desde cuándo el libro circula en Internet. Las agrupaciones de víctimas advirtieron de su presencia, y es por ello que interpusieron una denuncia en el Ministerio Público, donde no tenían conocimiento previo de este manual. Tampoco sabían sobre él el general de zona de carabineros, quien dijo haberse enterado por la prensa de su existencia. El instructivo me enteré por la prensa, lógicamente, de esta situación, y creo que, bueno, así como lo dijo el intendente, hay un sinnúmero de instructivos que están por la web, así que ustedes entenderán que eso tiene que ser materia de un análisis por parte del Ministerio Público. Les insisto que estos son instructivos, copias de copias de otros instructivos que hay en la web. Así que no hay nada novedoso. El manual instruye sobre las modificaciones a la ley antiterrorista y sobre la ley de control de armas y explosivos. Habla de cómo enfrentar los medios de comunicación, cómo recuperar territorio a través de ataques incendiarios, y de cómo aprender lo que denominan el arte de golpear sin ser golpeados. Con ello, se refieren a cómo evitar dejar evidencia en los sitios del suceso, o incluso de cómo plantar evidencia falsa para confundir a policías y fiscales. Bueno, lo que nosotros podemos afirmar, y como lo hemos sostenido en otras oportunidades, es que en determinados hechos existe una preparación de personas que elaboran un plan delictivo y que toman medidas para favorecer la impunidad de las acciones que cometen, y en ese contexto se embarca entonces esta información que hemos recibido. El manual entrega claves sobre cómo evadir los sistemas de inteligencia de las policías, como por ejemplo los servicios de vigilancia aérea o dron. También advierte de las interceptaciones telefónicas y habla de cómo evitarlas, llamando a conversar en Mapudungún, comunicarse en claves antes de cometer ataques, votar o vender los celulares frecuentemente, e incluso inventar lugares ficticios.